Acabamos de cambiar, vamos a estar en la UCH y quiero agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por prestarnos este hermoso espacio. Es el Cine Club que ya creo que muchos hemos ido, es una sala muy linda con una muy buena pantalla, también es gratuita como toda nuestra programación. Y hemos cambiado esos dos días. A ver, les comento. El día 25 vamos a pasar de todas maneras por las redes de la Universidad San Marcos, las mesas de literatura fantástica, que son tres, y van a estar muy buenas, sobre todo son enfocadas en la ciencia ficción y en el cyberpunk. Bien, el artista del día, nosotros saben ustedes, promovemos siempre la cultura en diferentes ámbitos. Y hoy nos toca hablar de cine porque es la séptima edición del insólito Festival Internacional de Cine Fantástico, que va del día de mañana, es decir, 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, con ingreso completamente libre. Está con nosotros Lina Durán, que es la directora del festival. ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida. Ay, buenas. Muchas gracias por invitarme. Bien, nada. A ver, ¿de qué se trata el cine insólito? Fantástico. El Festival Insólito, como su nombre lo dice, es un festival de cine fantástico, de cine de género, en donde se encuentran géneros como el terror, la ciencia ficción, la comedia bizarra, lo oscuro, o sea, todo lo alternativo, lo surrealista. Ok, digamos que podría ser comercial como no comercial. Sí, de hecho. O sea, eventualmente pasamos algunas películas comerciales, pero también la idea es pasar mucho cine independiente, cine local, de provincia, cine hecho por mujeres, cine queer, cine de pueblos originarios y de gente muy premiada en Latinoamérica o en Europa. Caramba, o sea, digamos que es un cine abierto a todas las posibilidades. No hay ahí ningún tipo de barrera respecto a lo conceptual, ¿no? Sí, así es. Nos llegan películas muy extrañas de todas partes del mundo. Y también investigamos un montón para seleccionar. ¿Cuáles son los criterios de selección de este tipo de festivales? Bueno, primero que sean películas muy locas, surrealistas. Por ejemplo, tenemos The Winsters, tenemos The Gore, pero también tenemos como fantástico tipo animación. O sea, tenemos, por ejemplo, una muestra para niños que se llama Insoliquitos, que se va a llevar a cabo en una salita que se llama La Salita de Cine, que es una salita pequeñita, pero en el Mali vamos a tener como nuestros largometrajes. He visto que el circuito tiene locaciones muy bonitas, sobre todo el Museo de Arte de Lima, donde el público puede ya desde este momento, por ejemplo, hacer su selección de películas para ir a verlas, ¿no es cierto? Porque hay una página web donde uno puede ver los horarios. Creo que se va a habilitar la zona que era la Cinemateca de... o el Cinematólogo, perdón, del Museo de Arte de Lima, ¿no? Sí, el auditorio está funcionando. Vamos a tener el hall principal también para, por ejemplo, la clausura, que es el día 3 de noviembre. Y también vamos a estar el 31 y el 2, pasando largometrajes, la competencia internacional de largos y algunas otras películas. También vamos a estar en El Galpón, en Pueblo Libre. Y justo quería contarte que estamos lanzando un anuncio en este momento porque estábamos también... nuestra sede era la San Marcos, pero en este momento está parada. Sí, bueno, claro, en la universidad hay manifestaciones, viste, no solamente las de hoy, sino las de antes por una serie de problemas. Entonces, ¿van a cambiar la sede? Sí, la acabamos de cambiar. Vamos a estar en la UCH y quiero agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por prestarnos este hermoso espacio. Es el Cine Club que ya creo que muchos hemos ido. Es una sala muy linda, con una muy buena pantalla. También es gratuita, como toda nuestra programación. Y hemos cambiado esos dos días. A ver, les comento. El día 25 vamos a pasar, de todas maneras, por las redes de la Universidad San Marcos, las mesas de literatura fantástica, que son tres. Y van a estar muy buenas. Sobre todo son enfocadas en la ciencia ficción y en el cyberpunk. El cyberpunk, sí, sí lo conozco de muy cerca. Realmente tengo mucha afición por determinado tipo de cine, sobre todo el de autor, el muy independiente, que creo que es importante que el público lo sepa, que es este cine que realmente retrata la realidad de un país, ¿no es cierto? Y claro, cuando tú hablas de insólito, son historias que pueden escalar, por ejemplo, algún tipo de realidad paralela. El cine peruano, andino del interior del país, tiene mucho de eso. Que tiene, por ejemplo, algún tipo de mito que sostiene la historia. O las tramas, ¿no? Exacto. Eso lo vayan a poder encontrar sobre todo en nuestra competencia nacional, que es la que se acaba de reprogramar para el día 28 de octubre, o sea, el lunes. Y vamos a tener también un panorama peruano donde también hay una de región y también de ciencia ficción, de una animación así también como toda futurista. Y es el día 9 de noviembre, o sea, sábado. Y en los horarios siempre como de la tarde, ¿no? Más o menos estamos a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hasta las 10 de la noche. Bueno, este circuito que ustedes han elegido es bastante atractivo para que las familias puedan ver películas a todo nivel, ¿no es cierto? O sea, hay como que las muy intensas y las muy duras como las que son muy familiares también. O sea, hay esa capacidad de selección que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Sí, y también nos hemos dedicado a encontrar películas de todas maneras. Por ejemplo, que han hecho sus estrenos en Tribeca, han ganado Sid, 10, Macabro, festivales en Estados Unidos bien reconocidos, así que están bien buenas. No, sí, yo he visto alguna de ellas y me han parecido interesantes. Ayer estaba en una película que se llama Perfect Days, que es una película muy, muy espectacular, que habla justamente de lo que significa la relación del hombre con su entorno y los momentos de paz que es lo que uno está bien y a la larga un hecho puede cambiarte la vida de alguna manera, ¿no? Y te conflictúa como ser humano. Yo pienso que las películas siempre deben ser vividas por la gente y enseñarte algo, dejarte algo. Y creo que así sea insólito o no insólito, te tienen que mover. Pues sí, justo por eso, como los estudiantes de la San Marcos y varios jóvenes más nos han acompañado en el camino porque entienden también que este es un cine también para denunciar. Hola. Bueno, acaba de llegar Cindy Díaz, que es actriz y que va a ser también incluso maestra de ceremonia del Insólito Festival, que ya se inicia el día de mañana. ¿Cómo estás, Cindy? Qué gusto verte después de tiempo. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy contenta, muy contenta de estar en esta... ¿Tienes? Sí, muy contenta de estar ahora en esta edición del Insólito con la oportunidad de ser maestra de ceremonia. Esa es la primera vez que voy a presentar las películas, los ganadores, ¿no? Tantos premios bonitos que tiene el festival. Y además es especial esta edición porque voy a presentar mi película, ¿no? Esa es la que te comenté esa vez que viniste, ¿no? Sí, así es. Cuando hablaste de Tito Andrónico, para lo que viniste de aquí, que fue tu obra de teatro, y te decía, tienes una película que viene de Chile. Sí, así es. Lo que no sabía es que era Insólita. Ah, sí. Insólito la está trayendo para este festival. Está dentro de la competencia internacional de largometrajes. Viene el director Jorge Holguín. Así que estamos muy contentos de tenerlo. Este año tuvimos el estreno en Santiago. Tuvo, pues, unas críticas hermosas. Y, bueno, vamos a ver ahora... Lo que me gusta también del festival es que el ingreso es libre para ver las películas. Eso es importante. Sí, entonces creo que es accesible para muchos, y sobre todo para la gente que le gusta el cine, que quiere venir. Están todos invitados. Análogos va a estar el 2 de noviembre a las 4 de la tarde en el Mali. Y la ceremonia de premiación va a ser el 4. El 3. El 3. Bueno, decía aquí, Elina, que tienen unos lugares muy bonitos como para poder exhibir las películas, que solo es cuestión de ponerse a buscar y decidir cuál es la que más te gusta, ¿no? Y ya si tienes una oferta variada y gratuita, pues lo único que tienes que hacer es tomarte el tiempo de decidir por eso, ¿no? Bueno, yo soy muy fan en mi solito de Tim Burton en su momento, ¿no? Que luego ya dejó los cortos para hacer grandes películas. Creo que la última que se fue fue Beetlejuice 2, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Pero todo lo que tienes es espectacular, ¿no? Bueno, él y otros más que han... No sé si te acuerdas tú, Tesis, ¿la llegaste a saber en algún momento? Que era una película de cine independiente que tenía como eje el tema del cine gore. Sí, claro, maravillosa. Claro, ese tipo de películas, por ejemplo, siempre eran de estudio, ¿no? Porque, claro, te llevaban a niveles, no sé, o sea, de discusión, de análisis, sobre todo para los que querían ser cineastas en su momento, ¿no? Todo el mundo parte por el cine insólito, el cine de ficción, incluso Star Wars es un cine insólito, ¿no? Sí, además que se aprovechan estas historias para hacer alguna crítica social, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Tim Burton siempre está como pretendiendo a través de los personajes dar alguna crítica, ¿no?, de este pueblo que se cree, no sé, estoy pensando en el hombre manos de tijera, como un pueblo que ve diferente a alguien o busca aprovecharse de la oportunidad de conocer a esta persona ingenua o echarle la culpa de algo malo, ¿no? Entonces, creo que el plus que tiene el género fantástico es a través de la fantasía tocar un poco aquello que la sociedad quiere ocultar, ¿no? A través de situaciones fantásticas, de personajes fantásticos. Claro, como Charlie o la fábrica de chocolates también que tiene esa misma característica, ¿no? Que buscas aprovecharte ahí y a la larga esa persona te termina dando lecciones. Exactamente. Sí, también me parece importante ahora mencionar que ustedes lo dicen, como estos tipos de personajes como los que están en Análogos también, que habla, por ejemplo, de la vejez desatendida y como toda esta especie de futurismo que podría estar ahí o de apocalipsis que podría llegar. Y creo que hay muchas películas que también están hablando como de este tipo de temas, de lo que es la pospandemia, las crisis, las guerras. Y se aprovecha eso que tú decías, el cyberpunk o también como muchos mitos, pero reestructurados a nivel de lo actual, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Análogos esta película se sitúa cuando llega un cometa, ¿no? Que está inspirado en lo que es la pandemia y cómo... Son dos ancianos, ¿no? Que son los protagonistas de esta película. Todavía no sé qué papel tienes tú, pero creo que interactúas mucho con ellos y eres como que su cable a tierra, ¿no es cierto? Mientras ellos están viviendo una historia, digamos, de fantasía. No, en verdad... No, te cuento, te cuento de qué va. Bueno, llega este cometa y efectivamente, pues, es un reflejo de lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿Quiénes eran los más vulnerables en la pandemia? Los adultos mayores y los niños y los migrantes, porque pasó mucho de las aerolíneas cerradas, de cuándo voy a volver a mi país, porque de un día a otro se cerró todo. Entonces, en análogos, pues, pasa algo similar, los adultos mayores son los más vulnerables, no reciben ayuda de nadie y la única persona que se fije en ellos es una migrante, que soy yo. Entonces, es como... ¿Por qué es importante esta historia, sobre todo para Chile? Porque uno de los problemas más fuertes que ellos tienen es qué hacemos con nuestros adultos mayores. De hecho, hay documentales que están tocando el tema. Creo que este año también se estrenó otra película que tocaba el mismo tema. Hay una película que fue al Oscar, que tenía también como temática el tema de los adultos mayores en un... Sí, el documental. Claro, el documental, perdón. Sí, efectivamente. Entonces, es un tema que, por ejemplo, en Chile se está tocando y que me parece súper interesante que yo, como peruana, pueda tener una participación ahí, porque además también tienen mucha migración. Entonces, yo represento a ese rol que cumple en la sociedad estos personajes en Chile, y creo que para mí fue una gran oportunidad conocer a fondo estos temas a través del cine y dar una voz a través del personaje. Me gusta mucho eso, porque sabes que la primera ola migratoria en Chile fue la peruana. Ya después se han ido quejando de otras, pero al menos... Sí hubo, con la ola migratoria de la peruana, sí hubo conexión. Es más, viste que han querido aprovecharse de algunas cosas, o apropiarse de algunos temas sobre los que peleamos de manera, digamos, irrelevante, como el tema de la gastronomía. Sí, pero que en verdad ellos admiran mucho la gastronomía peruana. Peruana, tú llegas y más bien tienes que preguntar, si quiero comer comida chilena, ¿a qué restaurante debo ir? Se quedan pensando. Pero puedes comer comida peruana en tal, 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 y puedes tomar pisco sour, y sí. En el centro de Santiago, pues están todos los restaurantes peruanos. Hay más peruanos que chilenos, en realidad. Sí, hay más peruanos que chilenos. Bueno, nada, yo también quería invitarlos. Ese mismo día, de hecho, va a ser brutal, porque además de agradecer a la Embajada de Chile que está haciendo posible el viaje de Jorge, también agradecer a la Embajada de México, que ese mismo día está trayendo a Isaac Esban, que también es un súper director, con su nueva película que se llama Párvulos, los hijos del apocalipsis. Ah, guapo. Y también va a dar una conferencia. Sí, es súper chévere, es su quinta película, también acaba de venir de Sid, dije, en este momento está en Morelia, entonces también son muy festivaleros ellos. Jorge, de hecho, ya había venido a la anterior película, tú lo pensaste, ¿no? Sí, sí, sí. En Trajo la Casa, que también estuvo muy bien, a Insólito. Así que nada, vienen estos dos directores a aprovecharlos y van a hablar con nosotros sobre sus películas, y Isaac va a dar una conferencia sobre cine de terror. Esto empieza mañana, 24, o sea, dura hasta el día 3 de noviembre. O sea, es como que una semana bastante interesante. ¿Hay un cambio en ese sentido también de fechas? Sí, sí, o sea, lo que les estaba contando, que debido al paro de las Amarcos, las mesas de literatura fantásticas, que son el día 25, siguen igual. Pero hay dos cambios, y es el día 28 de octubre, donde vamos a pasar nuestra competencia nacional, y el día 9 de noviembre, que es sábado. Ese día vamos a pasar todo nuestro panorama peruano. Bueno, como es la competencia nacional y el panorama peruano, estamos esperando a varios directores, directoras y en general realizadores que siempre vienen a hablar con el público, así que de todas maneras están muy invitados. Bueno, este es un festival que es acto para todos, incluso hasta familiar, pero yo creo que también es un tema, perdón, un espacio importante para los estudiantes, por ejemplo, audiovisuales que quieren ya estar a otro nivel y que pueden tener información de directores que ya tienen una trayectoria importante y que ya han tenido no solamente cortos, sino largometrajes, y que ahora están en competencia constante, ¿no? Sí, y para el público también, encontrar este género de películas que así nomás no se ve en cartelera todo el tiempo, ¿no? Entonces es un tipo de espacio para disfrutar. No forman parte del circuito comercial. Exacto. Y si los quieres ver, te vas a ir a Polos Azules al pasaje, creo que 18 o 8, no me acuerdo, hace muchos años compraba películas ahí en DVD, ahora ya no lo hago porque ya tengo los... El streaming te permite tener la posibilidad de ir a sitios de cine específico, ¿no? Sí, algo muy interesante también es que, como tú dices, hay unos repitentes, o sea, que les encanta Insólito y vuelven otra vez. Por ejemplo, la anterior era de Futurismo y la nueva de Marcianos, o si no es de Gore o de Suspenso o Thriller, entonces van cambiando. ¿Y qué tan Gore es? Para que el público entienda, el género Gore es, digamos, que un género bastante sangriento. Uf, esa es la base, la base, creo. Yo no soy, por ejemplo, muy fan del cine Gore porque es demasiado, es demasiado. Bueno, para el Gore, la gente le gustan mucho los zombies, por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que detrás de esto hay manifestaciones políticas. Por ejemplo, los zombies son los que van así como borregos en el Estado, los vampiros son, pues, muchas veces los capitalistas chupasangres, y el Gore, pues, es la manifestación igual de la violencia en la sociedad, que muchos se quedan callados, o solamente, por ejemplo, en las noticias, pero muchos más van allá, ¿no? Es como la emoción, la pasión o lo que les marcó, ¿no? Como lo que hablamos de la pandemia también, que es una especie como... Se me viene a la mente una película que se estrenó en Netflix, que era El Conde, este chileno también, que tiene esas características, y era completamente en blanco y negro, claro, era blanco y negro porque tenía en algún momento escenas muy gordas, muy de sangre, ¿no? Y se burlaba de... Pinochet. Sí, de Pinochet, de la familia, de todo lo que pasaba, ¿no? Claro, se burlaba de una parte importante de la historia del mundo, ¿no? Porque lo conectaba finalmente con Margaret Thatcher y que era la madre de este vampiro. Una cosa así loquísima, o sea, eso justamente es lo insólito de todo esto. Una reunión ahí de gente, la verdad, con una conducta, pues, deplorable, ¿no? Sí, bueno, he tenido la posibilidad, así como mucha gente seguramente, de tener contacto con estos festivales. A mí lo que me gusta es que luego estos festivales pasan a... Las películas pasan a formar parte de otros circuitos, ¿no? O sea, los directores tratan de que estén presentes constantemente porque es la única forma de poder difundir su obra, y eso también se tiene que aplaudir y saludar, ¿no? Y si son siete ediciones quiere decir que esto obviamente interesa. Sí, por supuesto. Sí, como tú decías, a los estudiantes, ¿no? Sobre todo, o sea, es donde más tenemos público, pero también, por ejemplo, actrices como Cindy también ya han venido trabajando sobre esto y les encanta actuar, entonces también hay todo un perfil dentro de la industria, ¿no? Bueno, tu panorama es cine, ¿no? O sea, si bien es el teatro, estás muy bien conectada para el circuito cinematográfico. Sí. Que déjame decirte, ¿no muchos actores o actrices tienen esa posibilidad? Hay algunos que ni siquiera han llegado al cine. Lo que pasa es que en mi caso yo he comenzado a hacer cine, ¿no? Y por ahí decían, o ya, pero ella es actriz de cine, actriz de cámara, ¿no? En televisión he hecho cosas puntuales, pero en cine he hecho mucho más diverso, ¿no? Y creo que para mí demostrar que puedo ir más allá del cine, que puedo actuar y puedo ser una actriz de carácter, por así decirlo, lo he tenido que demostrar en las tablas, ¿no? Este año se me han venido, estoy muy agradecida, muchos proyectos teatrales con retos actorales para los que me he tenido que preparar. Sí, tuve la posibilidad de ir a verte a Tito Andrónico. Sí, este, me gustó mucho tu personaje, estuvo bien dramático, estuvo muy bien puesta la obra. ¿Qué es, por ejemplo, Tito Andrónico? ¿Limita con el terror, por ejemplo? ¿No? Es bastante sangriento lo que le pasa. Lavinia es un personaje que, pues, la víctima de todo. Entonces, creo que para mí como actriz, combinar el teatro y el cine es muy rico, porque mientras que para un proceso me tengo que preparar a todo nivel, corporal, vocal, todo, para el otro es como, ok, ya hice todo este trabajo de investigación para el teatro, tengo como muchas más herramientas para poder construir un personaje de cine. Claro, pero, a ver, lo tuyo es bastante interesante porque no dejas de, o sea, no sé en qué momento sacas tiempo, porque tienes, terminas una obra, empiezas otra, o estás haciendo otro proyecto. Ahora sí, en una temporada, pero ya comencé los ensayos de la próxima. No, mira, como te digo, yo estoy muy agradecida de los proyectos que vienen llegando a mí. Tengo, ahora se va a presentar en el Insólito Análogos, tengo el estreno de una película en enero, el estreno de otra, para otros meses. Entonces, para mí, yo estoy muy feliz porque no dejo de actuar. No tengo estrenos, pero todo el tiempo estoy actuando. Si no estoy en temporada, estoy ensayando, ¿no? Y con directores interesantes y con compañeros que admiro. Entonces, estoy muy, muy contenta de eso. Bueno, perfecto. ¿Y tú solamente vas a estar como maestra de ceremonia y de clausura, o vas a estar también dando algún tipo...? Juntos con Lina y presentando los premios. Claro, pero van a tener ustedes algún tipo de participación en charlas, por ejemplo? No. O sea, Cindy, por ejemplo, uno de los años, y por eso la admiramos también un montón, o sea, si reconocían esto, también fue jurado Insólito, ¿no? Ah, sí, sí. Y esperamos que en algún momento, por supuesto, pueda ser también una colaboración y también un taller. Por supuesto que sí, ahí vamos a seguir. Es como, por ejemplo, Muki Sabogal, que también le encanta el género y también estuvo jurado. Sí, es verdad. Sí, nos encanta eso, ¿no? Sí hay un perfil, ¿no? O Mayela Yogia también, que, o sea, está como en muchas, pero también ella tiene varias películas de cine de género. Entonces, sí hay unas divas que amamos de terror y la fantasía. Mayela es espectacular también. Déjame decirte que tiene una capacidad de transformación en sus personajes. Puede ser de buena como de mala, puede ser lo que le hagan, igual que tú. O sea, tienen esa capacidad de poder mutar y transformarse sin ningún problema, ¿no? Cuando amamos la actuación, somos así, ¿no? Pero es que también tienen esa conexión con las cámaras y, no sé, pues, o sea, con los personajes que se asumen, ¿no? Es asumir el reto de ser otra persona, otro tipo de perfil psicológico, físico. O sea, hay un alto nivel de preparación. Y creo yo más con los retos que se vienen, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Bueno, ahora estoy ensayando para la plaza una obra, Actos con Sentidos. Es una obra inglesa que ha sido traducida para hacerla aquí y con un elenco muy, muy bonito. Y tengo ahí un personaje puntual, pero que desde ya estoy investigando. Pero ahorita estás en una. Ahorita mismo sí, también estoy en Temporada de los Justos. Es una obra de Albert Camus. Siempre me corren, ¿cómo lo digo? Camus. Camus, Albert Camus. Y hay interpretadora, ¿no? Y es muy interesante porque es un elenco masculino y soy el único personaje femenino. Bueno, junto con Jimena Arroyo, que además también dirige. Esta obra se termina ya, este fin de semana. Es la última semana de funciones y estamos en el nuevo Teatro Julieta. O sea, a ver, ¿cuándo paras? ¿O ya paraste? No lo sé. No, nada. Es más, estoy planeando otras cosas también, pero... Ya para el próximo año, con tiempo, imagino yo. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con el cine y el teatro, seguramente. Sí, por supuesto, claro. Bueno, eso es lo que uno aspira, ¿no es cierto? Y darle lo mayor de tu potencial y todo lo que hay más adelante, ¿no? Es lo que decías, el compromiso de actuar y de contar historias. Porque detrás de los personajes que escogemos, sea en teatro, en cine, hay un compromiso, ¿no? Hay una pasión y hay una preparación, hay un trabajo, ¿no? Por algo, pues, por algo Lina tiene buen ojo para llamar a lo insólito. Lina, ¿tu especialidad es el cine o...? Sí, de hecho, que nosotros trabajamos en una película por ahí. ¿Pero qué? ¿Dirigiendo? No, 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 no. De hecho, yo, por eso hice insólito también. Yo hago dirección de arte y soy utilera, hago decoración de ser. Ah, bueno, se ha hecho todo. Y esto, sí, en el arte, en el departamento del arte, ¿no? Y está muy conectado justo el cine de género con también lo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos que son de bandas de rock o de metal y también que les gusta mucho la música en el cine. Bueno, también eso es una manifestación en el cine de género. Los efectos especiales, vamos a tener un caracterizador en la inauguración y en la clausura, también haciendo monstruos con maquillaje. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira tú. Pechi se llama. Me voy a dar una vuelta, la verdad. Yo sí disfruto de esos espacios. A mí me gusta buscar siempre ese tipo de cosas como para poder distraer un poco también la mente y tener también otra visión de lo que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Lo que se hacía antes a lo que se hace ahora ya es un poco como que muy alejado, muy loco respecto a lo que uno ha visto a lo largo de los años. Bueno, muchas gracias a las dos, la verdad, por la visita y nada. Te esperamos en el insólito. Sí, sí, creo que me voy a dar una vuelta. Voy a mirar la cartelera y voy a ver cuál me cuadra como para poder estar al menos un día, un par de días, ¿no? Síguenos y síganos en las redes sociales. Estamos por Instagram, por ahí está toda nuestra programación. También en la página web está el QR, en el Facebook y bueno. ¿Mañana insólito a qué hora se inaugura? A las 7 de la noche es Auxilio de Tamá de Garataguey. ¿Y va a haber previamente algún tipo de, no sé? Después vamos a hacerla, sí, primero la película, después inauguramos y vamos a tener, sí, compartir. No, va a ser en el Galpón, ahí en Pueblo Libre. ¿No es que hay Galpón que no lo conozco? El Galpón queda por La Romana. Ah, ya, ok. Sí, en la pizzería La Romana, La Mar, La Romana y creo que, no me acuerdo si en la derecha o en la izquierda, ahí está el Galpón, que es un espacio prácticamente de intervención. Ah, mira, no sabía. Sí, es un espacio bien peculiar. Yo he vivido en Clemen, muy cerca en realidad, ahí a esa parte, entonces no sabía que había un lugar por ahí. Sí, sí, además. Cuando se hace mucha performance, mucho arte de investigación. Ahora es de teatro y está con una muy buena pantalla, ¿no? Ah, bueno, sería bueno visitarlos o, en todo caso, invitarlos para poder tener una idea de cuál es su proyección en cuanto al desarrollo artístico, ¿no? O sea, qué es lo que promueven. Me imagino que es un centro cultural. No. O todavía no llega a eso. Es una sala de exhibición alternativa. Sí, sí, sí. Y hacen obras de teatro. De hecho, yo hice mi proyecto final de Artes Escénicas, que fue una obra de terror psicológico. Ah, ok. O sea, ¿no es tan nueva, entonces? No, 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 para nada. Te juro que completamente ignorante a ese espacio. Ya lo sabes ahora. Y que me queda tan cerca. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, no se pierdan el Festival Insólito, que va desde el día de mañana, 24 de octubre hasta el 3 de noviembre. Está Lina en la dirección del festival, Lina Orán, y Cine Díaz, que es una gran actriz y que siempre nos está visitando por aquí, con este y otros proyectos. Vamos a la pausa. Esto se situó en Lima 95.5 de la FM. Somos La Voz que integra el Perú.